11 de la mañana de este domingo 28 de marzo 24, llegan los niños, las familias de la misa de Domingo de Ramos y nosotros continuamos con el informe de cómo está el estado de La Quebrada Aguarrus con su canal y su tanque de serenador. Ahora, prácticamente es la misma fotografía del día de ayer, pero antes de la lluvia. Así está este tanque de serenador, hoy domingo 24 de marzo 24, llegan las familias de la iglesia Nuestra Señora Chiquirá con el día domingo de Ramos y aquí van otras también con los ramos, unas vienen para la iglesia, otras van para la iglesia. Hoy domingo 24 de marzo 24, así está el tanque de serenador y el canal de aguas. Ayer lo vieron, cómo bajaba el agua, cómo bajaban los residuos directamente al río Cañoralejo. El agua sigue pasando hacia el río Cañoralejo, pero ustedes pueden observar la cantidad de residuos que quedaron y que no pasaron hacia el fondo del río Cañoralejo. Siguen pues los vecinos llegando de la iglesia en este domingo de Ramos, hoy 24 de marzo de 2024. Saludando a la ingeniería sanitaria Solangi Murillo Baltano.